¿Qué es el juego más hermoso? Yo sé que se mataron a trompadas en una final hace poquito en Bahía Blanca. Le digo, le digo, al futsal se lo puede ir a ver tranquilo. Podés agarrar el termo y el mate e irte con un par de amigos, te sentás en una tribunita, te agarpás 50 mangos, creo que cuesta la entrada, y lo disfrutás. Y lo disfruté el otro día, fue una excepción que no tiene que pasar, por supuesto. La verdad fue un despiole, pero se agarran a trompadas en el baile de fútbol también, no lo estoy justificando. No hay violencia en el futsal, no hay. Es un deporte hermoso, hermoso. Y yo tengo miedo que, como todas esas grandes cosas, después pasen y se desaprovechen los momentos, y se olviden, y ya nadie más hable, insisto, del deporte que a mí me emociona. En los últimos segundos de un partido futsal, un partido que está indefinido. No, te digo, salís con taquicardia. Yo te juro, por Dios, fui a ver Pinocho, San Lorenzo, cualquier otro. Salís, te juro, no te podés dormir en la noche. Y la final, vimos la final del otro día de los chicos. Sí, pero te digo una cosa, lo vi por tele. En la cancha, es otro. En la cancha, no, te vuelves loco. Se ha liquidado, viste. Sí, son un fenómeno. Yo sé que está, el amigo, vengan para acá un segundo, el pelado, el tazón, el Sarmiento también, el arquero, y uno de los grandes jugadores. ¿Cómo anda, amigo, bien? ¿Cómo le va? Felicitaciones. ¿Cómo anda, arquero? ¿Bien? Sarmiento, vengan para acá, vengan un segundo, vengan un segundo. Pibes normales, eh, pibes normales, normales. Bueno, recién nos escuchábamos en la agenda. Yo quería, la verdad, no hacer una nota ni nada, porque deben estar hartos ya de que le preguntemos casi todo lo mismo. Pero ojalá que sirva como impulso, eh. Primero felicitarlos, eh, felicitarlos. Tuvieron, se miró mucho. La medición fue altísima, lo sabrán, se lo habrá contado a sus familiares. Y que sí aún, a partir de ahora. ¿Ven que creo que es lo que quieren ustedes? Ojalá, ojalá que lo que hicimos de salir campeón del mundo sirva para que la liga local sea como las mejores de Europa. Que todos los pibes que juegan acá puedan tener la posibilidad de ser profesionales, de vivir de esto. Y que la gente también conozca lo que es este deporte, que es muy apasionante, lo que decías vos recién. Está buenísimo. Arquerazo, eh. Este es un monstruo, de verdad. Gracias. ¿Qué tiene que hacer los jueves de la noche? Porque yo tengo una... No, 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 no. Hoy estamos, eh. Hoy, no, hoy, no, pero mañana tengo un partido. No, mañana se complica. Si te invito a jugar así. Esperá, Pela, vos jugás esta noche, ¿no, Pela? Vos jugás hoy con Kimberly. Vos estás de vacaciones porque jugás en Europa. No, pero ya el sábado tengo que volver. No te cobro la cancha. Ponemos 20 más cada uno. Pero... Fegar pollo. Después el tercer tiempo, sí. El tercer tiempo, sí. Después el tercer tiempo. Te invito un día a... ¿Hasta cuándo te quedas acá en Argentina? Este sábado ya tengo que volver. Tengo que ir con Monta Riquelme y los hermanos. Ojo, estaría lindo. ¿Sos hincha de...? De River. Pela, vos de San Lorenzo. Vos hincha de San Lorenzo del mar. Hincha del ciclón. Sí. Si yo te invito a jugar, ¿no podés? Porque sos profesional. Pero no. Porque no pasa nada. No, no puedo ir. ¿No podés? No. ¿No podés? No. Pero yo te barco despacio. No te toco. No, no, no. No te toco. No, no, no. No. Es que en realidad para él que te pega soy yo. El pelado es una... Te digo machera, no te mata. Te anticipa terrible, terrible. Y entraste sobre... A ver, entraste sobre el final de la lista al Mundial. Sí, sí, sí. Estabas observado, pero sobre el final entraste. Sí, sobre el final hubo un cambio y entré ahí. Aprovecho también para mandarle un saludo a Mauro Tafarel, que es el chico que juega en Boca, con el que yo competía en el puesto, que, bueno, somos amigos y que, bueno, fue una situación muy rara, pero desde que empezó el Mundial nos estuvo mandando mensajes a todos. Inclusive antes de la final hizo un video que nos hizo llorar a todos. Así que aprovecho para mandarle un abrazo grande. Con su estucia está Lucuy. Lucuy, no sé si lo nombro bien. El mejor jugador que tuvo en la Argentina por lo menos en el último tiempo que tuvo una lesión, la verdad, desgraciada. Y es muy joven y es integrante del cuerpo técnico. Jugaba bárbaro Lucuy también. Sí, y sabe mucho. ¿Sabe mucho, no? Sí, sí, sí. Yo no sé nada, te digo. Pero la verdad, los miro, qué sé yo, me apasiona. La verdad, felicitarlos. Felicitarlos. Muchas gracias. Tienen su reconocimiento. Dios quiera que sea un antes y un después. Yo no tengo dudas que va a ser un antes y un después. Dependerá de, por supuesto, la dirigencia, de los clubes. Dependerá también de los medios. Y Dios quiera que no pase así como una golondrina que se fue. Esperemos. La verdad que es la ilusión de todos de que esto sirva, de que quienes tienen que tomar cartas en el asunto para que esto empiece, porque sin duda será un proceso, no es algo de un día para el otro. Y que se profesionalice un poco más esto, esperemos que lo hagan. ¿Tu ídolo de arquero? Yo no soy mucho de ídolo. Pero bueno, siempre lo digo, siempre tengo que reconocer dentro del futsal a Santiago Elías, porque fue mi profesor. Pinocho lo maneja él desde la... Sí, y fue quien me entrenó y quien también me dio trabajo como entrenador de arquero. ¿Tiene una escuela de arqueros? Arquero futsal. Para todos los arqueros que quieren ir al futsal, se las recomiendo. Yo entrené muchos años ahí y fue alguien que me formó. Me patean algo de esto. Y Santiago patea fuerte, aparte. Sí, hija. Tiene una bomba. ¿Y maneja el equipo? Pinocho lo maneja el arquero, increíble. ¿Y él sin guantes? ¿Y él sin guantes? Yo la quedo futsal para agarrar la pelota. ¿Pero el otro? El de Rusia sí. Es a gusto personal. Hay algunos que también usan guantes sin dedos. Yo no. Igual si Reus quiere poner guita, la usamos, ¿eh? Los guantes. Tengo. La vamos, aprovechamos. Tengo una marca española que me manda, pero son para entrenar. ¿Pero por qué no usas guantes? ¿Para agarrar la pelota? ¿Por qué no usas guantes? Porque la pelota esta es muy distinta, es mucho más chiquita. Es una pelota número 4, la de futsal, o de medio pique. Y nosotros sacamos con la mano, largo. La cancha tiene 40 metros y vos por ahí sacás 30 metros con la mano. Y con el guante perdés mucha sensibilidad. Y la verdad es que es... Tendría tira, a ver, futsal no entiende nada. Es muy difícil retener una pelota. Es muy táctico. A la velocidad que patean los jugadores y lo cerca que están de uno, no se entrena retener la pelota. Se entrena despejar hacia un costado. Entonces, vos, al final, es muy difícil que retengas una pelota. Tiene que ser muy claro. Terrible. ¿Me armás un arquito un segundo? ¿Te puedo pedir un penel? Un segundo. Igual te voy a patir despacio. Ponemos un arco ahí. Acá la dosilla, la dosilla. Es más grande la pelota. Escucha, Pela, no se juega a un toque en el futsal, ¿no? O sí. Siempre hay que pararla, hay que dominarla. Se puede jugar un toque también. Se puede jugar un toque. Pará, dándame un segundo. Pará, dándame un segundo. O sea, no, igual tranquilo. Yo sé que tenés igual tan noche, Pela, que vení de dos noches sin dormir. A ver, tíramela, tíramela. ¿Así la tengo que dominar? Claro. Ahí está. Claro, porque así te rebota. A mí me enseñaron, voy a poner una escuela para gente grande. O sea, la... Si parás así... ¿Qué pasa? ¿Por qué así no? Y porque los espacios, el tiempo, es todo muy reducido. Si vos parás así, se te va un metro, en cancha de once no pasa nada. Pulsar la perdés. Entonces, con la suela te queda pegada al pie. A ver. Ahí. Claro, ahora hay que hacer el resto. Con la derecha nada. No hay que hacer el resto. Con la derecha nada. Se le va a ir tirando a la derecha nada. No hay que hacer el resto. Que te desclamen la otra. Vení, vení, vení. Pela, este tiene un resumen. Todo con la zurda. No, no tiene resumen. Parala como se para el futsal. Paro. Le metió tanto todo. Dale de vuelta. Ahí está. Este la hace bien. Ahora, yo te digo algo. Un tipo de juega bien en cancha de once, no sé si la agarra en el futsal. No sé si la agarra en el futsal. Y un tipo de futsal en cancha de once. ¿Jugás en cancha de once, Pela, o no? No, no, no. Me dediqué siempre al futsal. ¿Y vos jugás en cancha de once? No. Futsal. El futsal es futsal. O sea, que muchas veces decían que era un juego que lo que no jugaban en cancha de once es jugar al futsal. ¡Error! O sea, casi que lo despreciaban. Sí. Mirá, en España y en Brasil, muchos de los jugadores que llegaban a cancha de once, los mejores jugadores, estuvieron en la escuela de futsal. Y por eso son crack. No sé, ya vi ni esta. Ponemos una, ponemos una, ponemos una pulita. Dale. Ya vi ni esta. Venimos a esta zona. Venimos a... Dale. Bueno, monstruo. Suerte, suerte esta noche. Gracias. Juegan en Villa, modelo, 22 horas contra Kimberley. Contra Kimberley, sí. Va a Basile, sí. Que se dio campeón del mundo. Claro, 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 claro. Tiene buen equipo, Kimberley. Jugó la Copa Libertadores. Sí. Pollo, dejame nada más agradecer toda la difusión que estamos teniendo porque es una oportunidad para que el deporte crezca. Sabemos que a partir de lo que logramos, enamoramos a un montón de gente. Entre los que te incluimos también, que pudimos enamorarte de este deporte y hacer hinchas de la selección argentina de futsal a todos. Así que, bueno, gracias por el espacio que nos dan porque es una linda manera de difundir el deporte. Ahí está, salió el futuoso que me depute. Que fue un pacífico, fue un pacífico. La Copa dos toques casi la ganamos. Perdimos con un camionero. Regalamos la final, la verdad. Sí, sí, sí. Te voy a patear un penal. Igual tranquilo, eh. Tranquilo, te voy a patear despacio. Vos no te calentes. No te voy a... Pará. No, pero no te podés adelantar acá porque yo veo que en el futsal te podés... Yo me adelanto, ¿sí? No, no vale. No viste lo que le pasó. Más amarilla del... Pará, ¿no viste lo que le pasó a Aguirre, el arquero de Belén? No te adelanté. No te adelanté. No te adelanté. Te dijo, más amarilla le saca. Está muy bien. Pará. Ya se te agachó, ¿no? Pela, voy a decir que se te atón. Los zurdos lo anunciamos mucho. Él piensa que la va a cruzar. ¿Él piensa que la va a cruzar? ¡Uh! Sin comercio, te vas a jugar. ¡Caba bien! Pela, le vi... Y me faltó darle la comba justa. Un monstruo. Che, loco. Gracias, gracias. Buen viaje, eh. Te vas a Europa, ¿cuándo? ¿Los próximos días? Bueno, buen viaje. Gracias. Saludos a los muchachos. Gracias, Pela. Suerte esta noche. Explicar a Silvio cómo se ataja. Aquel, aquel ataja no tiene ni idea. Los chicos del futsal, y que no muera acá, eh. Vamos a regalar entradas para la fecha del campeonato. Mañana tenemos entradas para la fecha del campeonato. Damián Estazones, Sarmiento, Arquerazo y el otro, Emacherano. Te mata, te arruina. Voy a abrir las cuelitas. Te da nada. No, que el Arquerito es una cosa de locos. ¿Entre nosotros? Fuertes gol. Si le pego fuerte gol. No, 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 imposible. No quiero romper una cámara. Pero, Seba, ¿a esa siempre la postura se queda en derecho así? No, no, no. Pueden adelantarse. No, ya sé, pero la postura, ¿no viste que estaba derecho parado? No, no se agazapó. Si viene, él sabe que yo se la pico.